de la situación del concejal suspendido Fabián Ciñani. Recordemos que la concejala suplente de Fabián Ciñani, hablamos de Isabel Colque, había denunciado ya discriminación porque no se la habilitaba para que pueda asumir el cargo en lugar del señor Fabián Ciñani. Tras haber denunciado discriminación y también reiteradas oportunidades solicitar su habilitación y al no haber una respuesta del consejo en las últimas horas ha presentado un amparo constitucional contra el presidente del consejo, Pedro Suss. La concejala sostiene que existe discriminación al interior de Solvó y por eso se ha visto en la obligación de presentar este amparo. Vamos con la nota. Él es como presidente que está yendo el nombre porque han incumplido con mi posición de donde ya deberían posicionarme a mí. como nosotros ya hemos agotado cartas, notas, solicitudes hemos pedido a través de las notas hemos hecho llegar y no ha habido resultado hacia mi favor. La concejala suplente de Solvó Isabel Colque presentó un amparo constitucional ya que a más de un mes esta no fue posesionada en reemplazo del concejal del mismo partido político Fabián Ciñani quien es investigado por el caso Terza actualmente este se encuentra con detención domiciliaria Ciñani tiene prohibido acercarse a la alcaldía paseña Ellos decían que la delegada de Sol Pontobo que había presentado una concejal supuesta concejal que tenían que posicionar a la Cecilia Rita Bonadona en mis de mí es por eso que han tardado porque ellos estaban esperando como le habían presentado la nota ante el Tribunal Departamental de la Paz indicando que se posicione a la que sea habilitada la señora Cecilia Bonadona como concejal titular la nota que habían presentado y la respuesta que no habían recibido rápidamente pero ellos han recibido la respuesta El amparo constitucional fue presentado contra el presidente del consejo Pedro Sus y otra militante del partido Sol.bo ya que de momento no existe una respuesta del presidente de este consejo para que Colque asuma el puesto de Fabián Ciñani Ellos ya deberían analizar porque lo único que ellos se han agarrado que yo estaba trabajando como funcionaria pero yo no estoy trabajando como anteriormente yo les había indicado que yo no estoy trabajando Asimismo Colque denunció que existe discriminación dentro de las filas del mismo partido político el alcalde Revilla nunca dio una respuesta concreta a la concejala suplente Eso sí ha sido ha habido una discriminación hacia mi persona que nunca no me han tomado en cuenta ni siquiera no me han comunicado ni siquiera no me han mandado última carta que hemos mandado ni siquiera no me han comunicado porque ellos han dicho que llegue la respuesta de la tribunal departamental La Paz Vamos a ver qué ocurre con el caso Terza y de hecho estas irregularidades después del deslizamiento ocurrido en el relleno de Alpacoma La fiscalía no descarta solicitar una ampliación de las declaraciones de Luis Revilla precisamente sobre este tema Sí, por el momento como estamos en la etapa de investigación tenemos documentación que posteriormente lo vamos a si es necesario utilizar como prueba pero sí se tienen bastantes indicios del incumplimiento de deberes en primera instancia Con estas declaraciones la fiscalía no descarta convocar nuevamente al alcalde de La Paz Luis Revilla para que amplíe sus declaraciones por el caso Terza Aparentemente existió incumplimiento de deberes de la autoridad de DIL Las declaraciones de al menos nueve personas ante la comisión de fiscales dieron mayores elementos para investigar a más personas El proceso investigativo dura seis meses Se han cruzado las notificaciones tenemos a las 14.30 a la concejal Cornejo y a las 15.30 a la concejal Silva No se tiene ningún memorial de suspensión entendemos que se apersonarán precisamente al poder atestar su declaración Esta jornada declaran dos concejales entre estos Andrea Cornejo y Jorge Silva ambos en calidad de testigos Las declaraciones iniciarán a las 14.30 Gracias por ver el video